Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora, vamos con la noticia. Iñaki Urdangarin anuncia a sus hijos que se casará con Ainhoa Armentia cuando tenga el divorcio. El ex duque de Palma ya respira tranquilo. Con un acuerdo millonario aprobado por el rey Juan Carlos, para divorciarse de la infanta Cristina el próximo mes de junio, cuando su hija Irene cumpla la mayoría de edad, Iñaki Urdangarin ya tiene la vida resuelta, y la vía libre para dar un paso más en su relación con Ainhoa Armentia, el sí, quiero. El que fuera jugador de balonmano con la selección española quiere formalizar su amor con la de Vitoria, que acaba de firmar su propio divorcio, y así se lo ha comunicado a sus hijos. En cuanto firme los papeles con Cristina, se casará con Ainhoa, han dicho este viernes el programa, cuatro al día. Al parecer, los dos mayores, Juan Valentín y Pablo, apoyan a su padre en esta decisión. La boda, eso sí, sería civil, pues no está previsto que Urdangarin solicite la nulidad eclesiástica de su matrimonio con Cristina de Borbón. Como decía, será en junio cuando la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin firmen su divorcio, coincidiendo con el 18 cumpleaños de la menor de sus cuatro hijos, Irene. Han esperado para preservar la intimidad de la joven, y evitar posibles filtraciones sobre cuestiones como su manutención y custodia. Las negociaciones no han sido sencillas ya que Urdangarin elevó sus pretensiones, cuando casi parecía haber llegado a un acuerdo, dos millones de euros en concepto de indemnización y 25 mil euros mensuales. Sin embargo, hace unos días comunicó que no le parecían suficientes, y finalmente, ha conseguido su propósito gracias al rey Juan Carlos, que será cargo de todos los gastos. Cualquier persona, quisiera un divorcio así, y tener la vida resuelta y no pegar un palo al agua, y despreocuparse de los problemas económicos. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.